En el 2021 el Estado ecuatoriano dejó de recibir más de 6.338 millones de dólares por exoneraciones tributarias a los grandes grupos económicos. Si el gobierno nacional suprimiera estas exoneraciones al 10%, obtendría cuatro veces el ingreso anual del Yasuní, nos explica el presidente de la Conalle, Leonidas Isa Salazar. La consulta que se va a llevar a cabo el 20 de agosto es apenas el bloque 43, nos están diciendo que vamos a afectar casi todo el sistema de producción, y es más, si pasa la consulta no es que de noche a la mañana cierran las válculas, tiene un año para planificadamente hacer, en este caso, cumplir la consulta popular. Esa es la primera cuestión para las autoridades que digamos la verdad, solo miremos este dato del 2021, cuánto dejó de recibir el Estado ecuatoriano por exoneraciones, incentivos tributarios, no les gusta decir subsidios, porque los subsidios es para los pobres, entonces cuando hay subsidio para los pobres hay que levantar esos subsidios, pero a los grandes se les llama exoneraciones tributarias, incentivos de cualquier manera. ¿Cuánto significó 2021? ¿Cuánto significó 6.338 millones de dólares? Esto, ¿de dónde están estas cuentas? Está en el sistema de rentas internas. Ahora, ¿por qué están queriendo, no es cierto, que ya no sea público la información? Porque tenemos acceso, podemos denunciarla, podemos exigir, pero cuando nosotros exigimos que deben ser los más ricos, que no pagan impuestos como los de a pie que pagamos del IVA el cien por ciento en los artículos que graba el IVA, ahí nosotros estamos siendo responsables, pero ¿por qué entonces no se tiene esta decisión de cobrar donde realmente está la plata? Entonces, si queremos suplir lo que está saliendo del IASUNI, simplemente seamos justos aquí, los pobres, los ricos, la clase media, estamos pagando impuestos, pero hay un grupo de personas que no pagan impuestos y todos los años han recibido exoneraciones tributarias, pero en el Ecuador hay 695 grupos económicos más importantes, a las cuales siempre se han beneficiado de las políticas del Estado ecuatoriano, y muchos de ellos también se benefician, no solo por tener ganancias, sino porque tienen contratos con el Estado. Cuando nosotros, en cambio, los agricultores, sí estamos subsidiando entre el 50, 60 por ciento de nuestro trabajo para darse comer a las grandes ciudades.